con nosotros a través de tu radio. Hola María, buen día. ¿Qué tal Danilo? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a vos por llamar, por ocuparse del tema docente, que es lo que necesitamos que esto trasciende y que la gente se entere. María, contanos, ¿tienen algún número ya? Y nosotros acá en Varadero, hoy el día lunes, rondamos aproximadamente el 93%. Muy alto acatamiento. No, sí, es muy alto. Para mañana se profundiza, es más, porque por una nueva disposición o como le quieran llamar, no le vamos a decir decretazo, ¿no? Este gobierno ha determinado que el docente para poder, o sea, cuando es designado para un día determinado y justo ese día hay paro, tiene que hacerse cargo efectivamente. Antes, con la otra gestión, bastaba con que vos tomabas las horas, te acercabas a la escuela, decías que ibas a tomar las horas, pero que te adherías a la medida de fuerza. Sí, sí. Entonces te daban la toma de posesión, todo ningún problema. Ahora, esta hora hay una normativa que dice que tenés que hacer toma de posesión efectiva, o sea, dar clases. Si no, perdés el cargo. O la suplencia que tomes, aunque sea por dos, tres días, ¿no? ¿No es cierto? O un año, qué sé yo. Bueno. ¿Es una estrategia para debilitar un poco la medida? Sí, sí, todo, todo es. Los sumarios a las escuelas rurales que tienen un docente único, porque hay un montón de sumarios. Varadero también tenemos sumarios. Un sumario que implica... ¿Sumarios? Sumarios, sí, sumarios. Ya hay sumarios, porque antes era investigación presumarial, todavía ya están constituidos en sumarios. A docentes, escuelas... Docente es único, en una escuela rural. El docente tiene, por derecho constitucional, adherirse al paro, a un paro, a una medida de fuerza. Pues le han hecho sumario. Estamos con los abogados de FEB, los asesores legales nuestros, carta, documento va, carta, documento viene, no somos los únicos, hay 200 casos en toda la provincia, en FEB, en FEB, pensada sumada en todos los otros gremios. Claro. Así que, bueno, ahí están en la lucha para ver si... Digo, cuidado, porque un sumario es un acto administrativo muy delicado, ¿no? Sí, puede significar la exoneración, o sea, no podés trabajar más en la docencia. Exactamente. Puede significar hasta eso, depende del grado que ellos consideren la falta, ¿no? Si es de falta leve hasta falta grave, muy grave, no sé. Pero bueno, son todas cosas que tienden a debilitar, como bien vos decías, las medidas de fuerza. Cosa que, bueno, se debilitan, sí, nosotros éramos un distrito de 98, 99% de acatamiento. Pero bueno, ahora con esto, por ahí las chicas de las escuelas rurales, que son docentes únicas, bueno, es como que les tiembla un poco el decir, sí, hago paro y bueno, va a la escuela. María, y con los descuentos, porque yo el fin de semana estuve con algunas docentes. Sí, sí, pero no podemos entender qué es lo que descuentan, ni siquiera qué es lo que pagan. Porque han pagado presentismo, por ejemplo, a gente que ha hecho todos los paros y que vive faltando. Y a los que no han hecho paro y no han faltado, no le han pagado el presentismo. Los descuentos, algunos le han descontado paros que pensamos que es paro, porque son por determinados artículos que nosotros creemos que es paro. Bueno, tenemos que hacer todas las averiguaciones. Y hay otros que no le han descontado. Bueno, ese es, no sé. Porque realmente no se sabe ni lo que pagan ni lo que descuentan. No se sabe. Y pagan así al azar, a tuntún, apreté el dedo por acá o apreté el dedo por allá, un distrito sí, otro distrito no, la mitad del distrito una cosa, la mitad del distrito otra. Bueno. María, y el acreditar, digamos, el aumento por decreto, porque era supuestamente del mes de septiembre, digo, ¿esto ya lo empezaron a percibir ustedes? No, 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 en este mes no, todavía no, eso no sé. Lo que hemos ido percibiendo hasta ahora, porque el 19% es una suma, o sea, es el resultado de una suma. Sí, sí, por supuesto. No es cierto de porcentaje, que empieza, según ellos, en el mes de enero con un 5%. Digamos, ha sido de todas las ofertas que el gobierno dice haberle dado. Digamos, como adelantos de sueldo, que no sabemos a dónde van a parar, o sea, en qué ítem de nuestro sueldo se imputa ese porcentaje, porque no lo sabemos. Ahora, lo único que sabemos certeramente, por ejemplo, porque es lo que dijeron, salió en el decreto, es que, qué sé yo, que un maestro de grado que recién se inicia, que estaba cobrando 12.500 pesos, lo suponete, ahora, con esto, va a cobrar 14.000 pesos, el que recién se inicia. Bueno, después de ahí, sabés que eso se va aumentando por la antigüedad, por la ruralidad, o sea, la distancia que le pagan para combustible, digamos, a los que tienen que viajar, a las escuelas de isla, porque las escuelas de isla de Varadero les implica todo el día, entonces pierden la oportunidad de otras horas de trabajo. Sí, sí. El que va a la isla, aunque sea por dos horas de clase, pierde todo el día, y en todo ese día, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, la escuela, la más lejana que tenemos, que es la 27, no pueden tener otro trabajo, entonces se suple esto por un porcentaje más que le pagan para ir hasta allá. Y bueno, y todo así, ¿qué va a hacer? Y el maestro poniendo el lomo. Ya hoy, bueno, partieron las chicas y chicos acá de Varadero. Eso te iba a preguntar, hay movilización. A la movilización en Capital, salieron a las 7 de la mañana, la gente quiere seguir protestando y quiere seguir, y nosotros estamos haciendo ahora un relevamiento, a ver, porque el jueves tenemos congreso, el mismo día que llamaron a paritaria. Oh, casualidad, siempre que la FEB llama a un congreso, dale, llaman a paritaria. Eso ya lo tenemos. Cuando la vez pasada nos dijeron, el congreso el jueves, dijimos, ah, y ahora Vidal llama a paritaria. Dicho y hecho. El rato llegó que habían convocado a paritaria para hacer una nueva oferta, no sé lo que querrá hacer, el jueves a las 5 y media de la tarde. Así que, bueno, tenés primicia, me parece, porque es con la primera radio que hablo hoy. Así que para el jueves, entonces, está confirmado. El jueves a las 5 y media de la tarde está confirmado, llegó la comunicación oficial, ya nos comunicaron el viernes tarde, ¿no? A la tarde, tardecita, sí, de que había llegado la comunicación, de que el jueves 11, creo que es, 17.30 horas, nueva oferta, o nueva reunión salarial, con nueva oferta, dice, nueva paritaria, con nueva oferta. Vamos a ver. Aquí en Varadero, o sea, la adherencia que están teniendo es a la movilización hoy, pero digo, en nuestra ciudad van a hacer algún tipo de protesta ustedes. En nuestra parte no, fueron para Capital, no, no, aparte tenemos reuniones en Consejo Escolar, justo por eso yo escuché que ustedes, que va, que me sonaba el teléfono, eran ustedes, pero estaba comunicado con Consejo Escolar, tenemos una reunión hoy para tratar temas, porque a pesar del paro, seguimos trabajando, ¿no es cierto? Sí. Los gremios no hacemos paro, hay gente que partió para Capital, gente de la comisión del gremio que fue para Capital, pero hay otro que nos quedamos acá porque tenemos estos otros compromisos. Así que, bueno, vamos, tenemos una reunión sobre distintos temas que resolver o que realizar en el distrito, y bueno, estamos todos los gremios convocados a una reunión en Consejo Escolar. María, gracias por habernos atendido como siempre. Te digo que para mañana el acatamiento al paro es más alto. Sí, sí, obviamente. Porque ya los docentes hicieron toma de posesión en el día de hoy y ya mañana están habilitados para poder faltar. Entonces ya mañana, por los datos que me han pasado, estamos cerca del 98%. Te dejo un cariño, gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a vos. Gracias. María Laura Casino, la Secretaría de FEB hablando con nosotros. 93% tiene hoy el acatamiento al paro aquí en Varadero. La primera de las dos jornadas de 48 horas de paro docente. Así comenzamos la mañana del lunes. Danilo Galeana, Periodismo y Pasión. Contacto directo. Bulería, 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 tan dentro del alma mía. Es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería.